Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esta es la novena columna acerca de los problemas del clase obrera, que buscamos analizarlos a través de fuentes estadísticas. De allí que el nombre que hayamos pensado para esta columna es el termómetro socialista. Ahora, en esta columna en particular vamos a concentrarnos en los problemas de la vivienda en Argentina, la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera. Efectivamente, los problemas de la vivienda afectan fundamentalmente a la clase obrera. De esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar fundamentalmente de las características de las viviendas y de cómo la clase obrera va padeciendo estos problemas, sobre todo por la vía de la imposibilidad de acceder a comprar una vivienda, hoy un sueño cada vez más lejano, incluso las dificultades para alquilar en ciertos lugares una vivienda o un departamento, y que ese proceso va dando lugar a otras problemáticas que están directamente vinculadas con las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Por eso vale la pena aclarar, hoy no vamos a hablar, por ejemplo, de las soluciones tentativas que busca el Estado y la burguesía para resolver estos problemas, y que, vamos adelantando, entre otras cosas no lo resuelve, pero vamos a dar lugar a un segundo video justamente para pensar con mayor profundización y con mayor análisis las soluciones tentativas que busca la burguesía y el Estado burgués para resolver este problema que, dicho sea paso, no lo resuelve. De hecho, indagar e ir mostrando la actualidad de los problemas de la vivienda, de alguna manera da por supuesto de que no se han logrado resolver esos problemas. Así que hoy nos vamos a concentrar en este video en mostrar algunas características sobre la vivienda, de cómo afecta a la clase obrera, y en un segundo video vamos a debatir y vamos a analizar justamente las soluciones tentativas por la vía del mercado inmobiliario privado, por la vía de los créditos, de cómo eso es cada vez más dificultoso de acceder y de pagar, o bien los viejos planes de vivienda del FONAVI, o los posteriores planes PROCREAR, o luego los créditos UVA impulsados por el MACRISMO, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Lo que sí vamos a aclarar hoy es que cuando uno observa las medidas que va impulsando este nuevo gobierno, el gobierno de Milley, podemos desde el vamos observar que no hay ningún planteo, no hay ninguna medida acerca de la vivienda. Lo único que ha hecho Milley es derogar la ley de alquileres y dejar, como sus presupuestos lo indican, sus presupuestos liberales, dejar al libre mercado que entre oferentes y demandantes surja allí un precio de la vivienda y eso se acomode hacia los inquilinos y hacia los propietarios de las maneras más favorables para ambos. Sabemos que esto no va a solucionar el problema, tampoco lo solucionó la ley de alquileres anterior, porque en realidad la ley de alquileres o la derogación de esa ley ahora no hacen más que impactar, por empezar, en un nicho muy acotado de la población, del mercado formal y los que pueden alquilar, pero además no resuelve los problemas reales de vivienda. Pero bueno, eso lo vamos a dejar fundamentalmente para analizar en otra ocasión. Hoy nos concentramos en los problemas actuales de la vivienda con los datos disponibles que tenemos, que son datos oficiales, de fuentes oficiales. Para ir yendo al corazón del asunto, uno de los primeros que tiene que pensar es que los problemas de la vivienda afectan hoy a millones de personas y fundamentalmente afecta a la clase obrera. La burguesía no tiene problemas de vivienda porque, frente a alguna circunstancia o algún problema que tenga, puede rápidamente mudarse o conseguir un terreno o construir una casa o mudarse o lo que fuera. Por eso, los problemas de la vivienda fundamentalmente afectan a la mayoría de la población que, mayoritariamente, valga la redundancia, es obrera. ¿Cuáles son las causas? Cuando vamos a las causas, a un nivel muy general, cuando vamos a las causas de por qué esa población obrera no puede, por ejemplo, comprar una casa o alquilar en el mercado formal o tiene serias dificultades para ello, cuando uno observa las razones por las cuales se llega a esa circunstancia, lo primero que tenemos que observar es una caída tendencial del salario. Esto lo hemos analizado en otros videos, en otras columnas donde hablamos del ajuste contra la clase obrera, el ajuste histórico contra la clase obrera, o cuando hablamos sobre los problemas del empleo en la Argentina. Bueno, allí mostrábamos cómo el salario va cayendo tendencialmente, por lo menos desde la década de 70 hasta la actualidad. Con momentos de recomposición, sí, pero que nunca llegan a los niveles anteriores. Esa pérdida, esa tendencia a la pérdida del poder adquisitivo, hace prácticamente imposible que enormes fracciones de la clase obrera puedan comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, por empezar, en la Argentina, desde la dictadura hasta esta parte, el mercado inmobiliario está en dólares. Por lo tanto, acceder al dólar ya es una dificultad para la clase obrera, en la medida en que se va encareciendo. Pero además, la pérdida del poder adquisitivo del salario va tornando cada vez más dificultoso la posibilidad de acceder a una vivienda. No solamente a comprarla, a comprar una propiedad. Incluso también la pérdida del poder adquisitivo va generando situaciones que inhabilitan la posibilidad de alquilar. Recordemos que para alquilar una vivienda o un departamento, por empezar, la persona tiene que ser solvente. ¿Qué significa que sea solvente? Significa que tenga un buen salario, un salario más o menos elevado, y sobre todo, un recibo de sueldo. Recordemos que hoy, en la actualidad, la mitad de la población argentina trabajadora se encuentra en la informalidad. Esto significa que lo más probable es que no tenga un recibo de sueldo, o que no tenga las posibilidades de mostrar qué salario tiene, con qué regularidad, etcétera, etcétera. Que es lo que muestra un recibo de sueldo. Por lo tanto, la población solvente que puede alquilar es cada vez menor. Ya ni hablemos de la solvencia para comprar una vivienda. Por lo tanto, cuando hablamos de las causas que hacen cada vez más difícil acceder a la vivienda, ya sea comprando el agua, alquilándola, sobre todo en el sector formal, podemos encontrar la caída tendencial del salario, que viene de larga data, pero también el crecimiento de la informalidad laboral. Dicho de otra manera, el crecimiento del empleo en negro. Esa población obrera asalariada, en la mayoría de los casos, que no tiene cobertura médica, que no tiene aportes a la jubilación, y que su salario va en picada, incluso a niveles superiores, respecto del salario en blanco. Es decir, la caída tendencial del salario del obrero en negro es más profunda que el conjunto de los asalariados. O bien, esa masa de la población que aparece en las estadísticas como cuentapropistas, que por ejemplo, para las estadísticas oficiales, un cuentapropista es un cartonero. La masa de los cartoneros, en realidad, son trabajadores, son obreros en negro, que tampoco tienen recibo de sueldo, y que también se les hace extremadamente, vamos a decirlo, imposible comprar una vivienda, o prácticamente imposible acceder a un alquiler de una vivienda o de un departamento en el mercado formal. Y por último, dentro de las causas, si se quiere, del mundo del trabajo, el crecimiento del desempleo y del subempleo. Es decir, porciones inmensas de la población que o bien se van quedando sin trabajo y realizan changas de vez en cuando, en forma muy irregular, o bien que acceden a una ayuda estatal bajo la forma de plan de empleo, y que eso también, dado los ingresos tan bajos que tienen, tornan prácticamente imposible comprar una vivienda o incluso alquilarla otra vez en el mercado formal. Pero hay un segundo problema, una segunda causa, que tiene que ver con una dinámica más específica sobre la vivienda, que tiene que ver con la renta urbana. La renta urbana es lo que va generando las migraciones o el corrimiento de la población, una población cada vez más numerosa, a zonas más baratas. ¿Qué es la renta urbana? Bueno, recordemos que, bajo el modo de producción capitalista, la vivienda es una mercancía. La vivienda tiene un valor de uso y un valor de cambio es intercambiable en el mercado. Todo en el capitalismo es mercancía, todo está mercantilizado, y para acceder a esas mercancías hay que tener plata. La vivienda no es una excepción. La vivienda, además, es una mercancía muy cara, que en la Argentina actual está medida en dólares. Por lo tanto, acceder a una vivienda, comprarse una casa, es muy dificultoso porque es muy caro. Estamos hablando de decenas de miles de dólares que imposibilitan a la mayoría de la población obrera a comprarse una vivienda. Pero además hay otro elemento que tiene que ver con la renta urbana y que tiene que ver con la ubicación de la vivienda. La vivienda se ubica en un pedazo de tierra, en un terreno. La tierra o terreno no es producto del trabajo humano, está ahí, estuvo siempre ahí, y bajo el capitalismo es algo que es monopolizable. Por lo tanto, la tierra o el terreno no tiene un valor, sino que se le impone un precio por la fuerza del monopolio. Por lo tanto, quienes son los dueños de la tierra pueden, digamos, exigir a cambio del uso de ese terreno, sobre todo cuando es un alquiler, una renta absoluta. Pero también aparece otra porción de esa renta que puede llegar a encarecer el precio de ese terreno que tiene que ver, por ejemplo, con la ubicación del terreno. Un terreno ubicado en una zona donde hay muy buena infraestructura, muy buenos servicios públicos, o por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del interior del país, cercanos a las paradas de los transportes públicos. Bueno, esas zonas son, digamos, más rentables, son más caras para vivir ahí. Por el contrario, aquellos terrenos o tierras que están ubicados en zonas, por ejemplo, inundables, o zonas que están muy cercanas a los basurales, o zonas que están fuertemente degradadas, porque o no hay servicios públicos o son muy limitados, o los sistemas cloacales son paupérrimos, o por ejemplo no hay servicio de recolección de basura permanente, esos terrenos, bueno, el precio de esos terrenos seguramente se abarata y son, entre comillas, más accesibles. ¿A dónde va a parar entonces la masa de la población obrera que se ve impedida de comprar una vivienda o de alquilar en sector formal en lugares más adecuados? Bueno, justamente va a parar a estas lugares, también alquilando, o incluso en algunos casos comprando, pero va a parar a los lugares donde, o a las ubicaciones, donde las condiciones para habitar esos lugares son inadecuadas o son más, digamos, informales o más inseguras, ya sea porque son inundables, porque están cerca de zonas donde se contamina el agua, donde las redes cloacales no llegan, o donde se inunda permanentemente, etcétera, etcétera. O bien porque no hay, por ejemplo, mucha presencia policial, y entonces eso hace que la zona sea más insegura y por lo tanto abarata los alquileres o cae el precio de la vivienda para comprarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la renta urbana también es un elemento que hace posible estos corrimientos o estas migraciones que va, de alguna manera, alejando a fracciones enteras de la clase obrera, de las zonas mejor ubicadas o de las zonas que tienen mejor infraestructura y que estas poblaciones van a parar a los lugares más inhabitables o donde las condiciones son muy poco adecuadas para poder vivir. Pensemos un ejemplo concreto. Cuando llueve mucho y se inunda un barrio entero, cuando uno observa quienes residen allí, la mayor parte de esa población es una población obrera, probablemente en condiciones de desempleo o que trabaja en la informalidad haciendo changas, por debajo de la línea de pobreza, probablemente asalariados en negro, etcétera, etcétera. Es decir, las fracciones más pauperizadas de la clase obrera son las que van a habitar esas zonas que suelen inundarse o que están en peores condiciones. Entonces, para ir sintetizando el planteo del problema y para luego ir mostrando algunos gráficos y tablas que nos van a dar, digamos, un indicador o una visión acerca de la magnitud del problema. Porque recordemos que los problemas de la vivienda afectan a millones de personas. Entonces, para sintetizar algunas ideas, hoy es imposible comprar en la Argentina o prácticamente imposible comprar para el conjunto de la clase obrera. Porque, entre otras cosas, requiere que ese comprador sea un comprador solvente. Y en la medida en que caen los salarios y en la medida en que la clase obrera cada vez trabaja en condiciones más informales y precarias, esas condiciones hacen imposible comprar una vivienda. Si uno observa, por ejemplo, cómo fue evolucionando, luego lo vamos a ver a través de cifras concretas, pero cómo fue evolucionando la cantidad de propietarios en la Argentina hasta la década del 60, hasta los años 70, el crecimiento de propietarios de viviendas se incrementa notablemente. Ahora bien, cuando uno observa, por ejemplo, qué pasa del 2001 a esta parte, uno observa que esa tendencia al crecimiento no solamente que se frena, sino que además disminuye. Del 2001 a esta parte, disminuyeron la cantidad de propietarios y se incrementaron notablemente la cantidad de inquilinos. Esto significa que cada vez es más difícil comprar y la población tiene que, se ve forzada a alquilar. Aunque tampoco este indicador nos dice nada acerca de las condiciones de las viviendas o las condiciones materiales de esas viviendas, si son de chapas, si son de mampostería, si los pisos son de tierra o si los techos son, no sé, de madera. Entonces, hasta los años 60-70 el crecimiento de propietarios es muy abrupto, pero ahí se frena y después del 2001 tiende a disminuir. Es más, si uno, después lo vamos a ver con cifras concretas, pero por ejemplo, para un obrero registrado, comprar, si un obrero registrado depositaba todo su salario en la compra de una vivienda, antes del 2002, antes del 2001 y sobre todo la devaluación del 2002, un obrero registrado depositando todo su salario tardaba 8 años en comprarse una vivienda al valor del mercado. Después del 2002, el mismo obrero registrado depositando todo su salario para comprar una vivienda va a tardar 13 años. Es decir, cada vez se hace, se aleja más esa posibilidad de comprarse una vivienda. Obviamente, es un indicador esto. Si fuera posible depositar todo el salario dedicándolo exclusivamente a la compra de una vivienda. Bien, dado el encarecimiento y la imposibilidad de comprar, la población se ve de alguna manera forzada a alquilar. Pero otra vez, los alquilares son cada vez más caros, sobre todo en las zonas más adecuadas para vivir, pero incluso en aquellas zonas que son zonas inundables o incluso, por ejemplo, en el interior de las villas también hay una disparidad muy profunda de los alquileres y, por ejemplo, vivir en las cercanías del ingreso a la villa donde la calle está más cerca es mucho más caro que vivir en el fondo de la villa si una familia tiene que alquilar. Entonces, en las mismas zonas precarias de los asentamientos y las villas hay todo un mercado inmobiliario donde la vivienda se encarece si se está, por ejemplo, más cerca del ingreso de la entrada que es mejores condiciones porque uno camina menos, transita menos y además está más cerca de los transportes que si está en el fondo de la villa. Entonces, la caída salarial tendencial del salario y el aumento de la informalidad también dificultan la posibilidad de acceder a un alquiler en el mercado formal inmobiliario. Para esa población obrera que no puede comprar en condiciones más o menos razonables y que tampoco puede alquilar en el mercado formal ¿a dónde va a parar esa población? Bueno, es la población que va a parar a las villas, que va a parar a los asentamientos, que va a parar a los barrios más pauperizados donde, por ejemplo, la renta puede ser un poco más barata aunque no necesariamente es barata, es un poco más barata que el resto, pero que las condiciones de vida en esas ubicaciones, en esas residencias es poco adecuada ¿por qué? Porque se inundan, son zonas que se inundan, son zonas que están en las cercanías de basurales o que directamente carecen de servicios públicos o los servicios son insuficientes. Por lo tanto, esa población vive, por ejemplo, en casas, lo que se llama estadísticamente o como los censos captan esa información, en casas deficitarias que tienen, digamos, pisos de tierra o de ladrillos sueltos o que las paredes son de madera o de chapa y no de mampostería o ladrillos o que el techo es de paja o que el techo es de madera y hacen posible que la vivienda sea una vivienda muy precaria. o bien el hacinamiento familias enormes que viven en pequeñas casas donde las habitaciones para dormir son pequeñas y de repente nos encontramos con cuatro, cinco y hasta seis personas durmiendo en una misma habitación. Eso hace que el grado de hacinamiento sea un grado de hacinamiento muy crítico para esas familias otra vez familias obreras que viven en condiciones cada vez más paupérrimas. O bien las conexiones eléctricas muchas veces nos encontramos con barrios enteros que o tienen conexiones eléctricas muy irregulares pasan los cables colgando en fin situaciones muy irregulares que son pasibles de accidentes sistemáticos o bien que la forma de calentarse la comida o de calefaccionarse en invierno sea directamente a leña o con gas a garrafa. Pero muchas veces nos enteramos de estas situaciones cuando de repente alguna casilla muy precaria se prende fuego porque la forma de calefaccionarse en pleno invierno es a través de leña o de carbón y muchas veces no solamente se producen pérdidas materiales es decir lo poco que tiene esa población se prende fuego y todo eso se pierde que a lo mejor es el fruto de trabajo de años y años de trabajo de una población muy empobrecida nos referimos a los colchones a las camas a los electrodomésticos lo poco que tienen se prende fuego pero muchas veces también además de la pérdida material nos enteramos que hay pérdidas humanas es decir muertos personas que son que fallecen justamente porque el incendio provoca una situación terrible aquí nos encontramos frente a situaciones que hemos caracterizado como crímenes sociales son esas muertes que se producen por la propia lógica del capital no es un asesinato directo pero es un crimen que está determinado por las condiciones que hacen las condiciones de vida que provoca el desarrollo o la propia dinámica capitalista es decir esa población empobrecida o desocupada como consecuencia del desarrollo del capitalismo luego se ve en condiciones terribles de vida que de repente pueden provocar la muerte bueno ahí nos referimos a crímenes sociales que son provocados por todas estas condiciones sociales y de vida de la población trabajadora otros aspectos que tienen que ver con estas condiciones de vida por ejemplo la población que vive en las cercanías de los basurales por ejemplo en el Seamse hay toda una población un gigantesco asentamiento de personas que viven en los alrededores en José López Suárez en los alrededores del Seamse y eso hace que esa población por ejemplo tenga serios problemas de salud porque por ejemplo el agua que toman no es agua potable sino que es agua contaminada o bien por el solo hecho de vivir en esas condiciones inhalan olores o digamos todos lo que provoca el líquido el líquido que genera la concentración de basura en el Seamse o en cualquier basura al cielo abierto y eso hace posible que sean zonas donde el medio ambiente está contaminado donde la población que respira respira aire contaminado o bien que consume agua consume agua contaminada y eso ha generado por ejemplo serios problemas de salud o problemas en la piel de las personas o problemas por ejemplo en descomposturas enfermedades etcétera etcétera que bueno justamente la población que vive en esas condiciones que carece de un salario elevado o que se encuentra desocupada o que trabaja en la informalidad de alguna manera está forzada a vivir en esas condiciones terribles que hacen posible un conjunto de problemáticas de salud y demás o bien por ejemplo en los vecinos que vivían en las cercanías del SEAMSE de González Catán con serios problemas de salud con elevados niveles de cáncer en la población que hacen posible que esa población padezca serios problemas de salud que luego pueden por ejemplo provocar la muerte o el impedimento de la realización de una vida normal o cotidiana bien vayamos ahora como para mostrar datos concretos información concreta acerca de cómo se manifiestan los problemas de la vivienda en la Argentina en los últimos tiempos en este caso esta tabla o este gráfico muestra la evolución de la cantidad de personas propietarias de viviendas en la Argentina por supuesto que esto no indica la calidad de la vivienda si es una vivienda en una villa si es una vivienda de chapa o si es una mansión no esto simplemente muestra o expresa lo que se llama el régimen de tenencia si es propietario o si no es propietario y lo que se observa lo que observamos acá es un crecimiento muy abrupto estos son datos censales excepto el del año 97 que es un dato de una fuente oficial de siempre pero el resto son datos censales de algunos censos faltan datos así que no están allí pero uno puede ver hasta los años 60 70 un crecimiento muy abrupto de propietarios luego el crecimiento es mucho más lento y lo que se observa un cambio muy sustantivo que es después del 2001 un descenso de la cantidad de propietarios esto muestra claramente como cada vez es más difícil comprar una vivienda y notese que en el censo del 2022 el 68,9% de las personas era propietaria y es una cifra cercana a la del censo del año 91 con un 67,8% es decir que cada vez es más difícil comprar y las personas buscan alternativas a la propiedad de la vivienda este segundo gráfico o tabla muestra la evolución de los propietarios de los inquilinos y de la tenencia de otras formas de vivienda que a veces son prestadas o son ocupadas bueno hay ahí un meollo que habría que descular y desentrañar un poco pero lo que lo que me interesa destacar de este gráfico es que desde el 2001 esta parte decrece es decir se reduce la cantidad de inquilinos perdón de propietarios de un 76% de la población propietaria a un 69% y aumenta como contrapartida de este proceso aumenta la cantidad de inquilinos de un 9% en el 2001 a un 17% según el censo del 2022 todavía el censo del 2022 hay muchos datos o información que no está publicada uno supone que con el tiempo se irán publicando pero algunos datos se pueden mostrar en base al censo del año 2022 que es el último censo disponible pero lo que se observa en este gráfico es la magnitud del problema y de cómo va creciendo la población que alquila y va decreciendo la población propietaria si nos vamos a este otro gráfico perdón esta tabla acá muestra el porcentaje de los inquilinos en la Argentina según el censo del año 2022 por jurisdicción y por ejemplo observamos que la ciudad de Buenos Aires es una de las más ciudades más caras para vivir el 35% de la población alquila es decir es muy elevada es más de un tercio de la población que reside en la ciudad de Buenos Aires que alquila porque comprar en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente imposible los precios son muy elevados en dólares y se requiere de una elevada solvencia aun cuando en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo según los últimos datos oficiales el nivel de pobreza de la población está muy por debajo del resto de la Argentina de las provincias de las jurisdicciones de la Argentina la población que reside en la ciudad de Buenos Aires es muy elevada esa población que alquila estamos hablando de un 35% le sigue en importancia relativa en términos porcentuales Tierra del Fuego con un 29% de la población que alquila Santa Cruz con un 27% Córdoba con un 24% Chubut Neuquén Río Negro noten que las provincias del sur tienen un nivel de inquilinos muy elevado lo que evidencia la carestía de la vida en la zona patagónica y luego le siguen provincias digamos importantes en términos de productividad o de producción como por ejemplo Córdoba o incluso de magnitud de cantidad de habitantes como por ejemplo Córdoba Mendoza bueno la tabla que sigue o el gráfico que sigue es la evolución del gasto es el porcentaje del gasto para las familias que residen en la ciudad autónoma de Buenos Aires recordemos que el 35% de la población que reside en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires alquila bueno ¿cuál es el gasto total de la familia entera que representa alquilar en la ciudad de Buenos Aires un departamento de dos ambientes clásico en la ciudad de Buenos Aires bueno el porcentaje de todos los ingresos de la familia de un asalariado registrado es decir de una familia cuyo jefe de hogar es un asalariado registrado bueno ha representado en los últimos 10 años entre un 23 24 y 25% de todos los ingresos no de un solo asalariado sino del ingreso familiar y en los últimos años 2022 2023 se ha incrementado a un 31 y a un 38% respectivamente esto significa que cada vez sobre todo en los últimos años es más difícil es más requiere un mayor gasto de la familia que habita en la ciudad de Buenos Aires cada vez requiere un mayor gasto los alquileres y acá ojo estamos hablando de familias con jefe de hogar asalariado registrado que son los mejores pagos de la economía si uno hiciera un promedio para los jefes asalariados ya sean registrados o no registrados el gasto por familia es mucho más elevado y supera incluso el 50% es decir hoy una persona asalariada en general tiene que pagar la mitad de sus una familia cuyo jefe es un asalariado tiene que distar la mitad de sus ingresos o incluso más para alquilar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires o un departamento en la ciudad de Buenos Aires si continuamos con los gráficos y las tablas aquí nos vamos a la población que habita en las villas y en los asentamientos o en los barrios denominados barrios populares este dato o esta información surge del registro nacional de barrios y asentamientos populares es una creación primero arrancaron con estos relevamientos organizaciones como Techo o NG y luego se hizo un relevamiento formal a través del estado donde se busca relevar el conjunto de asentamientos y barrios de todo el país las familias que allí habitan las superficies que ocupan pero también datos que tienen información que tiene que ver con las conexiones eléctricas el sistema cloacal etcétera etcétera y cuando uno observa cuál es la cantidad de asentamientos que hay en todo el país ese número llega a los 6.000 asentamientos y cuando uno observa la cantidad de familias estamos hablando de más de cientos de miles de familias solo por dar algunos ejemplos por ejemplo en la provincia solo en la provincia de Buenos Aires hay registrados registrados 2.065 asentamientos y villas en los cuales habitan 588.000 casi 589.000 familias uno multiplica cada familia por aproximadamente 4 miembros o incluso un poquito más nos encontramos con que hay millones de personas cerca de en todo el país más de 5 millones de personas que viven en asentamientos villas y lo que se llaman barrios populares muy precarios le sigue en orden de importancia en cantidad numérica Santa Fe en la provincia de Santa Fe hay registrados 469 asentamientos y villas donde habitan 92.700 familias le sigue en orden de importancia Chaco con 442 asentamientos y 55.000 familias Misiones la provincia de Misiones con 413 asentamientos y villas y más de 58.000 familias que allá habitan y podríamos seguir en orden de importancia con la provincia de Tucumán Mendoza Salta Córdoba Corrientes etcétera etcétera este cuadro de alguna manera o esta tabla refleja esos números luego y nos vamos a otra vez con la misma fuente el registro nacional de barrios populares a los años o mejor dicho a las décadas donde se crearon esos asentamientos o donde se instaló esa población ese asentamiento humano en esa villa o asentamiento vamos que va creciendo con el tiempo pero sobre todo crece mucho en los años 80 en la década del 80 en los 90 y fundamentalmente en la década del 2000 estamos hablando de por ejemplo en los años 80 la instalación de 790 asentamientos y villas recordemos que en los años 80 hubo todo un periodo de ocupaciones un momento de fuertes ocupaciones de terrenos donde las fracciones de la clase obrera más pauperizada no podían resolver sus problemas de vivienda el mercado inmobiliario no les garantizaba la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda o al alquiler de una vivienda la gigantesca crisis sobre todo con las hiperinflaciones del 82 y del 89 van marcando una tendencia a la pauperización al empobrecimiento de la población y esa población de alguna manera se ve forzada a ocupar y a usurpar ciertos terrenos para resolver el problema de la vivienda entonces en los 80 es un momento de elevada magnitud de creación y de instalación de asentamientos estamos hablando de 790 en toda la década del 80 en los 90 995 asentamientos y nótese esta situación en la década del 2000 1700 asentamientos y en la década del 2010 1600 asentamientos es decir es una magnitud que crece de cada década y que nos encontramos con situaciones cada vez más precarias para una población cada vez más numerosa estamos hablando otra vez de millones de personas millones de familias que habitan en estas condiciones y un último dato gráfico que yo quería mostrar en esta en esta columna es la situación de algunos servicios públicos en los asentamientos que y villas que fueron relevados información que fue relevada y su información actualizada relevada en estos registros en este registro nacional de barrios populares es decir bajo qué condiciones habita o vive esta población que reside en estos barrios populares o villas o asentamientos en la Argentina estos son datos para el total del país entonces nos encontramos con que en el 58% de los asentamientos esto es dato por asentamiento no por persona sino por asentamiento en el 58% de los asentamientos se detectó una conexión irregular de energía eléctrica o bien que directamente no tienen energía eléctrica y tienen que cocinar y calefaccionarse a base de combustión es decir a base de leña y madera en el 58% de los asentamientos se registró esta situación en el 66% de los asentamientos el desagüe es solo a pozo negro a pozo ciego o a un hoyo a un hueco a un agujero hecho en la tierra en el terreno en el 57% de los asentamientos la conexión a la red de agua es completamente irregular o bien directamente en un porcentaje minoritario se recoge agua de lluvia o del río o de algún canal de algún arroyo cercano para el 57% entonces de los asentamientos la conexión a la red de agua es completamente irregular y luego para el 98% de los asentamientos villas y barrios es decir para casi la totalidad el calentamiento en la cocina se utiliza el gas a garrafa o a leña para cocinar entonces nos encontramos con una situación o con perdón con condiciones de vida terribles con condiciones de vida muy precarizadas muy paupérrimas para una población muy numerosa estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 6 millones de personas que habitan en este tipo de asentamientos pero esto no es lo único estos son los gráficos o tablas que yo quería mostrarles pero también nos encontramos con otras situaciones por ejemplo cuando la población ya no puede alquilar o no puede obviamente comprar tampoco puede alquilar busca resolver como mencionaba hace un ratito busca resolver los problemas de vivienda por ejemplo usurpando o ocupando un terreno recordarán quienes estén viendo el video la ocupación en Guernica en Guernica la ocupación del año 2020 de alguna manera fue una forma de búsqueda de resolver el problema habitacional de enormes de una cantidad enorme de personas por mano propia es decir cuando el mercado inmobiliario formal no ofrece ninguna posibilidad para comprar o alquilar una vivienda y cuando el Estado tampoco ofrece posibilidades para una población muy pauperizada de acceder a la vivienda esto insisto lo vamos a ver en otro video en otra columna esa población de alguna manera se ve forzada a ocupar un terreno el caso de Guernica es un caso más muy sintomático por la magnitud del fenómeno pero es un caso más de un conjunto de ocupaciones de personas que ocupan terrenos para poder vivir o para poder resolver el problema de su vivienda recordemos que el periodo de Guernica era un periodo que no se usaba para producir nada es una zona inundable es decir que la población fue allí a un terreno que estaba deshabitado que no se producía nada y que estaba allí que existía desde hace un montón de años y que nadie lo había es un terreno libre que no estaba bajo ningún aspecto ocupado ni para la producción ni para algún desarrollo inmobiliario ni nada por el estilo era un terreno prácticamente abandonado que obviamente tenía su dueño pero que era un terreno que no se usaba bueno la población fue allí estamos hablando de cerca de 1400 familias que ocuparon y que en la mayoría de los casos esas familias eran obreros y obreras ocupadas y ocupados en trabajos informales muy precarizados gente que hacía changa para poder sobrevivir mujeres que estaban desocupadas o que eran cabeza de familia y que tenían que criar cuidar a sus hijos y además trabajar por lo tanto las condiciones de empleo eran muy precarias y no tenían plata para poder alquilar una vivienda incluso en zonas precarias como en villas donde también el alquilar se torna a veces imposible para una población cada vez mayor lo sintomático de Guernica era que además de haber una población informal muy precarizada y demás también había personal docente que estaba ocupando el terreno policías que estaban ocupando el terreno personas que trabajaban en la policía o que trabajaban en la docencia y que tampoco podían alquilar porque el salario no alcanzaba es decir estamos hablando de una fracción de la clase obrera que está registrada que está en blanco y que tampoco le alcanza para poder alquilar por lo tanto el problema de los alquileres y el problema de la vivienda en general también afecta a la clase obrera registrada que cada vez va perdiendo poder adquisitivo su salario y que se ve imposibilitada de poder ya no digamos comprar una vivienda sino que incluso alquilar en el mercado inmobiliario formal pero además hay otros hay información que también tiene que ver con el déficit de las viviendas sean propietarios o no sean inquilinos o no hay viviendas que también se encuentran son muy deficitarias en cuanto a la construcción en cuanto al piso en cuanto al techo y que también tiene que ver con una problemática de la vivienda en general y que tiene que ver también con la situación de la clase obrera en la Argentina la situación precaria en la cual trabaja y vive entonces algunos datos voy a presentar brevemente que son extractados del censo del año 2010 entre otras cosas porque el censo del 2022 no ha publicado todavía estos datos entonces cuando hablamos por ejemplo de viviendas o casas deficitarias son viviendas que son tipo rancho o tipo casillas o que en los pisos son pisos de tierra o que son paredes de chapa bueno ¿cuántas son las personas que habitan o que habitaban según el censo del año 2010 en viviendas deficitarias? estamos hablando de el 20,5% de toda la población argentina es decir en términos absolutos 8.100.000 personas estamos hablando de 314.000 hogares cuyas viviendas tienen piso de ladrillo suelto o directamente el piso es de tierra aproximadamente en esas 314.000 viviendas habitan un millón o habitaban un millón de personas según otra vez el censo del 2010 otro dato hogares que habitan en viviendas cuyas paredes son de ladrillo piedra o bloque de hormigón sin revoque sin revoque esto le da una calidad un poco limitada o cierta inseguridad a la vivienda o cierto déficit a la vivienda bueno ¿cuántos hogares estaban en estas condiciones según el censo del año 2010? estamos hablando de 2.100.000 hogares es decir el 17,5% de los hogares ¿cuántas personas habitaban en ese tipo de hogares? 6.900.000 personas otra vez según el censo del 2010 casi 7 millones de personas que habitan en hogares muy precarios en viviendas que son muy precarias viviendas con piso de tierra con piso de ladrillo suelto con techos también deficitarios etcétera etcétera que habitan en viviendas consideradas irrecuperables ¿sí? ¿qué son las viviendas irrecuperables? viviendas que son tipo ranchos tipo casillas locales que no son construidos para habitarlos y sin embargo hay gente allí habitando ¿sí? o lo que se llaman piezas de hotel o piezas en pensión bueno todo un conjunto de viviendas consideradas como irrecuperables estamos hablando de 490.000 viviendas cuando esto le ponemos otro si a estas viviendas perdón irrecuperables se le suman aquellos hogares donde están compartidos por más de una familia es decir una vivienda donde habitan dos o tres familias ¿no? o sea hogares digamos compartidos el déficit esto se llama déficit cuantitativo el déficit cuantitativo abarcaba a 1.300.000 viviendas pensemos la cantidad de personas que habitan allí ¿no? 1.300.000 viviendas cuando hablamos de déficit ya no cuantitativo sino cualitativo es decir que está basado en la calidad limitada de las viviendas o por ejemplo los techos los pisos o el acceso a los servicios básicos ¿no? que tiene que ver con las condiciones donde está la vivienda ubicada el déficit cualitativo afectaba a 2.700.000 viviendas otra vez pensemos en la cantidad de millones de personas que habitan allí cuando sumamos este déficit cuantitativo con el déficit cualitativo estamos hablando de aproximadamente en términos de cantidad de personas que habitan en esas viviendas con ambos déficit estamos hablando de más de 16 millones de personas en todo el país uno se pregunta bueno el censo del 2010 fue hace 12 años más de 14 años el censo del 2022 es mucho más reciente ¿cambió mucho esa situación? bueno no no cambió demasiado de hecho hay algunos algo de información que nos brinda el censo del año 2022 que ahora voy a pasar a detallar que nos hablan de una una elevada cantidad y una elevada magnitud de personas que habitan en condiciones otra vez muy precarias por ejemplo según el censo del 2022 si observamos el material predominante en los techos y pisos de las viviendas observamos que la población en viviendas con techos con déficit en los techos es decir que no tiene un cielo raso como corresponde y demás abarcaba un 35,4% de personas de todo el país es decir 16 millones 300 mil personas que habitan en viviendas donde el techo es deficitario o está con un material deficitario o limitado luego más de 7 millones de personas habitan en viviendas donde el piso tiene algún déficit es otra vez piso de tierra o ladrillo suelto bueno estamos hablando del 17% de la población que son 7 millones 800 mil personas pensemos en otras fuentes por ejemplo la encuesta permanente de hogares no es un censo pero es una encuesta que se hace a una población que se supone es representativa del universo de la población al menos que vive en zonas urbanas y en localidades con más de 2000 personas y demás bueno según la encuesta permanente de hogares que elabora el organismo oficial de estadísticas el INDEC el 81% de los hogares que corresponde al 77% de las personas de todo el país vivían en viviendas que poseían una calidad lo que se llama calidad suficiente es decir más o menos en condiciones adecuadas eso que significa que habitaban en condiciones de calidad insuficiente aproximadamente un 6,9% y un 12,1% con que habitan en viviendas con calidad parcialmente insuficiente que significa todo esto que en condiciones de calidad insuficiente es decir que el piso es de tierra que las paredes son de chapa o de un material completamente inadecuado estamos hablando de casi el 7% de los hogares en esas condiciones es decir otra vez si lo traducimos a personas estamos hablando de millones de personas que habitan en condiciones terribles de vivienda habitacionales y habitacionales por ejemplo en viviendas de calidad insuficiente son 4.100.000 personas y en viviendas de calidad parcialmente insuficiente estamos hablando de 6.500.000 personas estamos hablando de un universo gigantesco y esto lo que uno va observando con el tiempo es que esto va empeorando con el tiempo las condiciones de vida de la población son cada vez más inapropiadas y terribles y si observamos por último dónde se ubican esas viviendas y las condiciones en las cuales se ubican esas viviendas ya no del material con el cual están hechos sino la ubicación donde están las zonas donde están ubicadas esas viviendas también nos encontramos con una situación según la cual millones de personas tienen sus viviendas sean propietarios o inquilinos en zonas poco adecuadas o completamente inadecuadas para poder vivir por ejemplo según el censo del 2010 para el 2022 todavía no están estos datos publicados entonces según el censo del 2010 el 28,5% de la población argentina no tenía pavimentada su zona de residencia pensemos que cuando llueve estas zonas con pisos de tierra o calles de tierra y demás se vuelven grandes canales o grandes arroyos donde se torna muy difícil transitar por esos espacios el 28,5% de la población no tenía pavimentada sus calles o su zona de residencia el 10% siempre hablando del censo del 2010 el 10% de la población no recibía en ese entonces ningún tipo de servicio de recolección de residuos por su casa otra vez pensemos no solamente en la acumulación de residuos que esto genera el hecho de no tener un servicio de recolección adecuado sino también pensemos cuando por ejemplo llueve toda esa basura acumulada que anda rodando por todo el barrio flotando por ahí y con todo lo que eso significa para la población que allí habita finalmente el último dato el 47,6% de la población total no dispone en su zona de residencia de ninguna boca de tormenta o alcantarilla que tenga una correcta circulación de agua de lluvia estamos hablando otra vez el 47,6% casi la mitad de la población en Argentina no tiene un sistema de circulación correcta de agua de lluvia por lo tanto otra vez cuando llueve y cuando se inundan los barrios la población afectada por esas inundaciones es muy elevada de esto voy a hablar ahora en lo que sigue en efecto según datos e información registrada de la encuesta permanente de hogares del año 2023 esto es muy reciente una de las preguntas que hacen los encuestadores del INDEC es si la persona encuestada vive en una zona que por lo menos en los últimos 12 meses se haya inundado es la forma que tiene el INDEC de captar aunque limitada pero es la forma que tiene de captar si esa zona se inunda o no se inunda entonces le pregunta al encuestado en esta zona ¿se inundó en los últimos 12 meses? bueno si no según la respuesta según esas respuestas las zonas inundables registradas sobre esta medición afectó en el año 2023 al 8,1% de la población que habita en zona urbana esto significa aproximadamente 3.700.000 personas que habitan en zonas que en el último año se había inundado o bien otra forma de registrar que tiene el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares es si la persona habita que también la saca por registro visual habita a menos de 3 cuadras de un basural como si esa condición modificara mucho a aquella persona que habita a menos de 5 cuadras o a menos de 7 cuadras o a menos de 10 cuadras no importa para el caso es lo mismo el basural está muy cerca de la vivienda pero la forma que tiene de registrar el INDEC es si el basural se encuentra a menos de 3 cuadras de la vivienda y a cuántas personas afecta la cercanía a los basurales bajo estas condiciones al 6% de la población argentina esto es a 2.700.000 personas para darle un carácter de coyuntura al asunto recordemos lo que pasó con las últimas inundaciones ahora del mes de marzo sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires pero que también afectó a toda la provincia de Buenos Aires e incluso a otras provincias del país en la Argentina llueve en la Argentina se inunda porque crecen los ríos o porque el sistema de circulación de agua de lluvia o no es el más adecuado o se tapa o no tiene las obras de infraestructura hechas o bien directamente no se tiene un sistema de circulación por lo tanto barrios enteros quedan bajo el agua esto ha provocado muertes no solamente estas inundaciones provocan las pérdidas materiales que se han logrado de repente con años y años y años de trabajo que afectan fundamentalmente a la clase obrera sino que además provocan pérdidas humanas es decir muertos personas que mueren como consecuencia de la inundación ya sea electrocutadas o porque se ahogan o porque la inundación afecta en la vivienda y directamente terminan siendo personas fallecidas por ahogamiento o por lo que fuera pero esto no es un fenómeno nuevo esto que pasó este año a principios del año no es un fenómeno nuevo de hecho si uno toma un registro no digamos oficial porque no existen cifras oficiales simplemente un relevamiento de los diarios de tirada nacional del país como Clarín La Nación Página 12 u otros diarios de tirada nacional uno observa que este fenómeno no solamente no es nuevo sino que año a año afecta a decenas de miles de personas me refiero a lo que provocan las inundaciones las evacuaciones y también la muerte la muerte de personas por ejemplo muchos recordarán porque si bien pasaron 11 años no deja de ser por la magnitud de lo que fue algo que pasó hace muy poco las muertes por las inundaciones en La Plata recordemos que fueron en el año 2013 y que según registros insisto de los diarios y de información no oficial porque nunca se dieron a conocer los casos oficiales las muertes provocadas por las inundaciones en La Plata llegaron a 89 personas 89 fallecidos como consecuencia de esas inundaciones obviamente estas muertes son evitables si se hubieran hecho las obras de infraestructura correctas si no hubiera población viviendo en las condiciones completamente precarias como consecuencia y por efecto del encarecimiento de la renta urbana y que van a parar a los lugares más baratos pero inadecuados para poder vivir estas personas probablemente no hubieran muerto sin embargo mueren por causas que son evitables pero eso no fue todo en el año 2015 en el mes de marzo con las inundaciones que hubo en todo el país hubo dos muertos en Santiago del Estero y otros 10 fallecidos en Córdoba para ese mismo año en el 2015 en diciembre en el mes de diciembre hubo 5 fallecidos por las inundaciones en Entre Ríos Corrientes Salta y Tucumán es decir es un fenómeno el problema de las inundaciones es un fenómeno que abarca a todo el país y a la mayoría de las provincias ese mismo año en el 2015 hubo evacuados como consecuencia de las inundaciones más de 30.000 personas en todo el país en el año 2016 un año después dos personas fallecieron y hubo dos desaparecidos en la zona del litoral allí los afectados por las inundaciones fueron aproximadamente 40.000 personas y los evacuados es decir personas que tuvieron que ser trasladadas a otros espacios como consecuencia de los barrios enteros inundados una población total de 11.000 personas en todo el país y esto no es todo en el 2017 las inundaciones continuaron y los fallecidos las muertes por las inundaciones y los evacuados también continuaron dos personas en el 2017 murieron en la provincia de Salta como consecuencia de las inundaciones una de ellas falleció como consecuencia de que se le caiga la pared de su casa de adobe encima de su cuerpo es decir la precariedad de la vivienda como consecuencia de condiciones terribles de trabajo bajos salarios condiciones de informalidad laboral o directamente desocupados que hacen changas bueno eso lleva a que estas personas habiten en viviendas muy limitadas en cuanto a la calidad y de repente una inundación hace que la pared se derrumbe o la mampostería se derrumbe o el adobe se derrumbe encima de sus cuerpos y esta persona fallezca las provincias afectadas por las inundaciones en el 2017 fueron en total 11 y el saldo fue de 26.000 afectados por las inundaciones y cerca de 8.000 personas evacuadas esto que significa que las condiciones de vivienda y las condiciones habitacionales provocan que la población no solamente por ejemplo tenga pérdidas materiales sino también que haya una población que muere o que fallezca como consecuencia de esas condiciones de vivienda o esas condiciones habitacionales de una población que otra vez tiende a crecer y a crecer con el tiempo para ir a las conclusiones o a la síntesis de todo esto lo que se observa es que el problema de vivienda el problema de la vivienda y el problema habitacional en la Argentina por empezar afecta fundamentalmente a enormes fracciones de la clase obrera una clase obrera que ve disminuir sus salarios tendencialmente y una clase obrera que cada vez trabaja en peores condiciones eso dificulta el acceso a la propiedad de una vivienda o directamente el acceso a alquilar un departamento o una vivienda en el mercado formal sobre la base de las exigencias de que ese inquilino tiene que ser una persona solvente y para ser solvente hay que tener salarios más o menos elevados un recibo de sueldo es decir todo aquello que no tienen la enorme masa de la población asalariada registrada o no registrada y que incluso afecta mucho más a los obreros en negro en segundo lugar el problema de la vivienda se ve directamente está directamente determinado por el avance y la dinámica del capitalismo porque es el capitalismo lo que va provocando desempleo informalidad y caída salarial pero además el problema de la vivienda se ve directamente afectado por el problema de la renta urbana que otra vez afecta a millones de personas que los va corriendo hace que emigren o que se vayan trasladando y ubicando o asentando en zonas más baratas pero inadecuadas para poder vivir por ejemplo en zonas inundables en cercanías de basurales es decir allí donde habitan las fracciones más pauperizadas de la clase obrera y que no les queda otra que vivir en esas condiciones entonces lo que intentamos mostrar en esta columna fueron algunos datos acerca de las condiciones de vivienda en Argentina vamos a dedicar un segundo video a cómo ha buscado cómo ha intentado resolver la burguesía el problema de la vivienda y vamos a ver allí que la burguesía no puede resolver el problema de la vivienda por eso para pensar en cómo resolver los problemas de la vivienda por empezar tenemos que pensar en que el Estado se tiene que hacer cargo es decir no puede quedar el problema de la vivienda supeditado al mercado al sector privado o al mercado de compraventa de viviendas o alquileres no el Estado se tiene que hacer cargo y sólo puede hacerse cargo el Estado porque es el único que puede planificar la solución de este problema es decir planificar una construcción de viviendas a nivel nacional pueden ser viviendas sociales o de cualquier otro tipo pero la construcción planificada y ordenada de viviendas sociales para empezar a resolver los problemas de una parte cada vez mayor de la clase obrera no solamente un plan de viviendas sociales planificado sino también la planificación de la urbanización de esa población una urbanización que sea ordenada una urbanización que sea teniendo en cuenta una infraestructura que haga posible que por ejemplo un barrio no se inunde cada vez que llueve o que no haya barrios por ejemplo en las cercanías de los basurales o en las cercanías de canales o arroyos o ríos donde cada vez que crecen esos ríos el barrio entero se inunda es posible hacer obras de infraestructura que pongan un freno a las inundaciones o que pongan un freno a las inundaciones ya sea por río por subio por lo que fuere solo el estado puede empezar a resolver todos estos problemas y obviamente no un estado burgués sino un estado que resuelva los problemas y las necesidades sociales del conjunto de la población no puede el estado dejar supeditado a la iniciativa privada o a los créditos de la población para que puedan resolver sus problemas porque otra vez la población cada vez tiene menos acceso al crédito porque para acceder a un crédito se requiere ser solvente y para ser solvente uno tiene que tener un trabajo en blanco y un salario más o menos elevado eso hoy en la Argentina es prácticamente este privilegio de poco o es algo prácticamente imposible solo el estado puede planificar y coordinar una serie de acciones para resolver el problema de la vivienda en Argentina bueno hasta acá llegamos vamos a continuar con este tema en próximos en próximas columnas porque no es un tema que se agota con la simple manifestación de las condiciones de vivienda sino que también amerita un examen acerca de qué ha hecho el estado para resolver estos problemas a lo largo de la historia argentina que cómo lo ha buscado resolver la burguesía y cómo la clase obrera en la medida en que avanza el desarrollo capitalista y la dinámica capitalista cómo la clase obrera va cada vez perdiendo posibilidades de acceder a una vivienda o de poder incluso alquilar en condiciones más o menos razonables pero bueno esto lo vamos a dejar para un próximo video hasta aquí llegamos les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de youtube por supuesto que hay otras columnas que desarrollan otros compañeros la sartelli por el mango un mundo en crisis saquen una hoja de romina de luca la fuerza que mueve el mundo de columna de yanina harari varias columnas acerca de la realidad social política y económica de diferentes provincias como por ejemplo la columna sobre entre ríos jujuy misiones en fin de a poco vamos incrementando la cantidad de columnas en nuestro canal de youtube así que sugerimos que nos puedan que se pueden suscribir así también nos ayudan a poder difundir nuestras ideas bueno muchas gracias nos vemos la próxima gracias